Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque ya estamos terminando el evento, vamos a cumplir el último objetivo que es conseguir la armadura de Baymax. Completamos la primera misión con Baymax y nos dice Ba la 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 la, ja 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 ja, tú más colega, tío te he echado mucho de menos, ¿lo sabías? Tus niveles de cortisol han vuelto a la normalidad, me alegro de haber podido ayudar. Ahora, ¿aún necesitas información sobre hábitos saludables de estudio para tu proyecto escolar? Oh, sabía que se me olvidaba algo. Tus niveles de cortisol han vuelto a elevarse, ¿cuál es el problema? Y una nueva misión dice, ¿cómo he podido olvidarme del proyecto para la escuela? O sea, es cierto que estaba salvando a la ciudad de Shokai y su horda de microbots, pero... Espera, 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 ¿puedo usar esto? ¿Por qué no lo he pensado antes? Solo tengo que... Detecto un aumento drástico de tus niveles de endorfinas. Estás motivado. Más bien inspirado. Tengo la idea perfecta para mi proyecto, Baymax. Y puedes ayudarme en cuanto te vuelva a poner tu traje. Arregla la armadura de Baymax. Ahí entramos a los disfraces y podemos ver la armadura, pero primero tenemos que subir a Baymax a nivel 2. Logramos subir a Baymax a nivel 2, y por acá aparece nuestro parque para cumplir una nueva misión que dice, Estoy programado para evaluar las necesidades médicas de todos. Detecto múltiples pacientes en mi escáner. Escaneando. Escáner en proceso. Completando el escáner con datos autónomos sobre evaluación de dolor. Hola, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor? Envía a Baymax a monitorizar la salud de los visitantes. Esta misión demora 2 horas y es extra por fuera del evento. Ahora sí podíamos entrar a los disfraces y ver todos los requisitos que precisamos para conseguir la armadura. Nos pide 4 chips de Tadashi, que es la misma ficha que usamos para subir a Baymax de nivel. Además, 4 sombreros de orejas de Baymax con las mismas misiones. Y nos pide 2 hombreras. Esta ficha sí es nueva, la vamos a precisar solo para conseguir el disfraz de Baymax. Y la podemos conseguir en una misión de giro en 2 horas. Por último, nos pide 5.000 monedas del evento y en 60 minutos podemos conseguir el disfraz. Por acá ya teníamos todos los requisitos que precisamos para conseguir la armadura. Les cuento que a mí el que más me costó fue las 2 sombreras. Pasé un montón de días para conseguirlas. Solo el giro lo daba en una misión de 2 horas. Me enviaba todo el tiempo y no me daba nada. Y no me daba nada hasta que las pude conseguir. Conseguimos la armadura de Baymax, el último objetivo, y nos dice Mi armadura está arreglada, ¿cómo puedo ayudarte con tu proyecto, giro? Sencillo, volando alrededor de la ciudad para encontrar a Shokai. Y detenerlo, claro. Pero después de eso... Bueno, esa mente colectiva podría seguir atrapada en los microbots que lleva. Probablemente sigue afectada por la pena. Así que, vamos a ayudar. Pensemos en un tratamiento terapéutico para IAS emergentes. No está mal como proyecto, ¿verdad? Mi objetivo es curar a los enfermos y heridos. Me gustaría ayudar. Nunca he tenido una IA como paciente. Actualizando la base de datos. Y así completamos la misión de tener la armadura. Y enseguida nos aparece esta imagen súper linda que dice Gracias por participar en el evento de Big Hero 6. Bueno, están todos los personajes. Baymax con la armadura. Y ahí quedó Baymax con la armadura puesta en el parque. Bueno, así es como completamos el evento. Logramos cumplir con todos los objetivos. Tenemos todos los personajes nuevos, atracciones, decoraciones. Después les voy a estar mostrando un resumen de todos los premios que nos quedaron de este evento. Ahora tenemos todo nuestro parque para siempre. Espero que a ustedes también les haya gustado este evento. Después me dejan en los comentarios si les gustó y qué cosas consiguieron. Hasta dónde lograron llegar. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!